Jorge, bueno ahora sí me enteré del nombre de él, de Info y Vegas, el agradecimiento entonces por difundir nuestra música y vaya el saludo también para Fernando, Fernando González que es quien anda con nosotros que nos lleva a todos lados a los distintos escenarios que nosotros estamos. Bueno el agradecimiento también para la gente que está amplificándonos, muchas gracias que está saliendo bien que todos se nos comunicaban y vamos a continuar un ratito más, cuando la comisión nos diga nosotros nos bajamos, no hay problema ninguno. El amor es un camino, es un camino que se refugia hasta el fin, el amor es un camino, es un camino que se refugia hasta el fin. El amor es un camino, es un camino que se refugia hasta el fin, el amor es un camino, es un camino que se refugia hasta el fin. El amor es un camino, es un camino que se refugia hasta el fin. El amor es un camino, es un camino que se refugia hasta el fin, el amor es un camino que se refugia hasta el fin. El amor es un camino, es un camino que se refugia hasta el fin, el amor es un camino que se refugia hasta el fin. Y si se mueren, no sufren por favor, las semillas han perdado el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!